No hay otro evento como este en ningún lugar del planeta. Tanta energía e ideas que se abrazan. La comunidad y el entusiasmo es increíble. Este es el fin de todos, ser todos, el número uno que espero cada año. Los eventos de la Fundación Linux son únicos porque es un lugar donde los desarrolladores de la industria y la comunidad se reúnen en tiempo real para tomar decisiones técnicas reales. Se trata de gente muy valiosa e influyente en la comunidad del código abierto. Y es una gran manera de tomar una prueba decisiva de lo que la comunidad Linux tiene para ofrecer. Los oradores dicen cosas aquí que no van a decir en cualquier otra parte. Los eventos de la Fundación Linux son sólo un buen intercambio entre la industria y la comunidad. Lo más importante de Linux y de otros desarrollos de software libre y de código abierto es la colaboración entre seres humanos. Trabajamos mejor cuando conocemos a las personas con las que estamos trabajando. Las oportunidades de establecer contactos han sido fantásticas. Se consigue mucho más en un par de días que en todo el año con intercambio de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Un montón de oportunidades diferentes tanto para comunicarse con personas que ya conoces como para conocer personas que podrían tener perspectivas diferentes. Creo que la superposición de LinuxCon y CloudOpen está trayendo un buen grupo de personas diferentes para colaborar y mantener conversaciones interesantes. Creo que es un aspecto único de esta conferencia que no tenemos en cualquier otra parte. Una de mis cosas favoritas sobre Linux es que siempre es en una ciudad diferente. Te llevas un poco de la experiencia donde sea que estés. Los eventos de la Fundación Linux son acontecimientos divertidos con una mezcla de gente realmente interesante. En Nueva Orleans teníamos las carrozas. Era como estar en un desfile en la calle con el Bluest. Las fiestas a veces son más eficaces que las sesiones, la verdad. Es un momento para que la gente entablezca relación para poder trabajar más eficazmente en el futuro. Si quieres ayudar a conformar el futuro de los productos y servicios que se consumen es un gran lugar para dar entrada a las personas que están creando su próxima generación de tecnología. Tu mundo cambiará con cada persona que conoces. Todo el mundo es abierto. Comparten la oportunidad de que aprendas sobre lo que están haciendo. Es emocionante. Mucha gente. Mucha interacción. Gran comunidad. Es un poco de todo. ¡Felicidad Friki! Hoy en día en día. Ab bubble Mickey Wandas Tische es una buena oportunidad de que mette. rules de regreso en las olas opciones. hey